¿Qué onda, boledas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí en un nuevo, en un nuevo Gameplay. Sí, lo siento, ya tenía mucho tiempo que no hacía nada en YouTube, pero pues, aquí estamos ya de nuevo. Y pues, vamos a darle, ¿no? Sí, se me olvidaba, estamos jugando Half-Life, por si no se han dado cuenta en el título, perdón por cerrar los ojos, es que así, me acuerdo de las cosas. Pues, ahora sí vamos a empezar. Es el Source, este, quise traer el original, pero... Pero, pues, no sé, capítulo 1, ok. Este... Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Creo que lo va a bajar un poquito. Bueno, ya le bajó un poquito y... Pues, vamos a darle, ¿no? Estamos en Nuevo México. ¿Es la primera vez que juego este? Nunca lo he jugado en mi vida. Son las 8.47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. 20 grados. Ok. 20 grados también. ¿Qué le estaba diciendo? ¡Oh, me puedo mover! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Gracias, amigo robot! ¿Todo bien? ¡Ah, ya me voy, adiós! ¡Uy, un cuete! No me vayas a disparar con eso, señora. Ya es la primera vez que lo juego. Vamos a ver qué tal está. Muchos dicen que estamos vergas. Entonces, ya. Otra vez empezamos con las pantallas de carga. No puede ser. ¡Uy! ¿Es el infierno? ¡No! ¡Me van a tirar al invierno! ¡Al invierno, al invierno! No puede comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. ¡Ah! ¿Estás retándome? Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No lo necesitan que los puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en grande. ¡Ay, qué es eso! Ahora vamos a ver qué es eso. ¡Uy! ¡No, no, ya! ¿Estoy sentado ya? ¡Contenta! ¡Ay, qué es eso! ¡No, no, no! ¡Entra, puto! ¡Ups! Dije nada de ese día. Lo sienta, señor Jeter. No volverá a pasar. ¡No, no, no! No me vas a dar toques con eso, eh. Te vi. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Ay, edad! ¡Ay, edad! Estamos de nuevo con las pantallas de carga. Oye, empateamos. ¡Uy! Gordon Freeman. Eso supone que soy yo. ¿Veis siete años? Vale, es mejor que yo. Para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de acceso seguro. Recuerden, su vida no es la única que depende de su forma física. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Sí, sí. ¡Uy! ¡Mira! ¡Un Terminator! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Usted está? ¿Te ayudó? ¡Ay, pero te vas a ir al ácido! ¿No te vas a morir? ¡Ay, no te mueras! ¡Uy! ¡Eso no lo había visto! ¡Eso no lo había visto! ¡Sigamos! Me gustaría dejar los capítulos en 20 minutos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¡Uy! Otra vez ya estamos con las plantas de carga. ¡Avanse a la chica! Otra vez para abajo. ¡Hola, Foco! ¡Hola, Foco 2! ¡Uy, no! ¡Vamos a chocar con el robot! ¡Ayuda! ¡Qué buen robot eres, señor cangrejo! ¡No eres un robot cangrejo! ¡Te vas a caer al ácido! ¡No! ¡No! ¡Está bien que la vida sea mala! ¡Pero no lo hagas, compa! ¡No se mate! ¡Todo va a salir bien! ¡Ay! ¡Está pasando! Llegando al sector C. Laboratorios de pruebas e instalaciones de control. ¡Uy, ya llegamos! ¡Abrame la puerta! ¡Por favor! ¡Abrame, por favor! ¡Abrame la puerta! ¡Uy! ¡Estamos de nuevo con la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad! ¡Abrame! ¡Abrame! ¡Compruebe que no olvida ningún objeto! ¡Gracias! ¡Que tenga un seguro improductivo! ¡Hola, señor puerco! ¡Buenos días, Gordon! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Está entrando! Bueno, sí, ya son como las 11 de la noche. ¡Ah, te sigo! ¡Wey! ¡Soy más rápido que tú! Ok, ya acudí su camino bien. ¡Uy! ¡Su pinche madre! A ver, ya la abro. Quédate, tú no sabes. ¡Pip, pip, pup! ¡Ábrete! ¡Ya vi la clave, puto! ¡Ups! ¿Dijo otra grosería, señor? ¡Lo siento! ¡Se arriba iban dos! ¡Ay! ¡Sí me puedo caer! Pensé que me iba a detener a algo. O a alguien. ¡Ay, muere, Gordon! ¡Ay, no! ¡Otra vez esta madre! ¡A ver, te robo la pistola! ¡Nah! ¡Es de papel! ¡No manches! ¡No manches, vato! ¡Mira! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No me encerra! Hola, señora Hola, señor Oye, ¿qué? ¿No estamos del otro lado de la puerta? Sí, tú estás allá afuera de la puerta ¿Tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, señora? Ah, no sé, güey, la neta ¿Qué dices tú? Ah, ya me perdí Ya me voy, señor Lo siento, güey, no era mi intención No sé para dónde voy Ok, límite de velocidad Lo siento, Gordon Tengo estrictas órdenes de no dejarte pasar sin el traje de protección ¿Eh? ¿Tú no estás allá? Ay Hola ¿Tú te teletransportas o qué? Si yo voy a la velocidad de la luz Ok Ábreme, ábreme Ábreme Ok, señor policía No sé para dónde ir Órale Déjese de ahí, Freeman Espero un mensaje importante Ja, 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 ja Ay, ya me la bloqueó, güey Envió hoy su informe de la situación Al administrador Ay, no sé a dónde tengo que ir A ver El azul A ver Ah, estamos otra vez con las pantallas de carga Ay Tengo un masco en la mano No, sí Aquí vengo Espérate Al otro lado no he ido Hola Hola Está muy canoso, señor Dios mío ¿Qué está haciendo? No sé qué hice ¿Ha visto mi taza de café? No Ok, pásale Sí, todo esto parece lecturas normales Este A ver Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Entra Órale La foto de un bebé Bebeseto Ok Me voy a bañar Están ocupados Oh, es este ¡Dámelo! Ya Ahora sí Hola ¡A huevo! Adelante Ábreme Estas corbatas son ridículas ¡Ay! La música estaba chida ¿Para qué la quitas? ¡No! ¡Mi rola! Ábreme Ábreme Lo siento Tengo que permanecer en mi puesto Chinga tu madre Ups Upsi Señor Yutus Deciatos Y la rola ¡No! 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 Por favor Déjeme tranquilo Hasta que se realice el experimento ¡Ja! Hasta luego Te invitaré a unas cañas ¿Podemos hacer esto luego? ¡Ah! Pues ábreme ¡Perdán, Jutus! A ver A ver, a ver, a ver Ponte a trabajar, marica Pi, pu, pi ¡Branme! ¡Ya me quiero ir! ¿Cuál prueba? No me moleste ahora Perdone, Gordon Pero ahora estoy muy ocupado Ay, si no estás haciendo nada Perdone, Gordon Pero ahora estoy muy ocupado Dios mío ¿Qué estás haciendo? ¡Para ya! Vamos, Gordon ¿Intentas meterme en un lío? ¡Pues áh! ¡Es que no puedo hacer nada! Eso creo ¿Qué hago? Dejen sus 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 Sí Estoy Meando Ayuda Tal vez necesito esto Permítanme tantito Bueno, esto no lo van a ver Porque lo voy a cortar, ¿verdad? Creo Tal vez Ok, ya No sé Qué es lo que tengo que hacer No me moleste Dos mil años más tarde ¿Ha conseguido que funcione la máquina de bebidas? ¿Aquí ves que ahora funciona la máquina de bebidas? No sé No sé No sé Qué más hacer Una deuda con la sociedad Más tarde Hoy es un gran día, Freeman No No lo es La muestra acaba de ser enviada al laboratorio Ah, cabrón ¿Estás cómodo, amigo? No lo puedo creer, señora Perdón Perdón, Gordon Pero ahora estoy muy ocupado No, estás haciendo nada Estás haciendo, güey Buenos días, Gordon 12 segundos después Jejeje Soy el maestro Yo soy tu maestro Quien se puede enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mis íntima fuerte ¿Cómo es posible que... Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento ¿Cuál experimento? Si no estás haciendo nada Ah No sé qué es lo que tengo que hacer Ya revisé todo Jejeje Ya no hay nada Ok Pues yo creo que Jejeje No, no, no No, no, no Ya iba a finalizar aquí Pero no Ahorita vengo Voy a descubrir Qué es lo que tengo que hacer Voy a cortar mucho de esto Porque ya son 23 minutos Y no he hecho ni nada Ahorita regresa, amiguitos Vamos a ver Qué es lo que hay que hacer Pues ya volví, amigos Y parece ser que... ¿Por qué tenemos que llevar estas corbatas? Que bugeé el juego Ajá, jodos Su pinche madre Ay, perdón Señor Youtube Yo creo que sí Voy a partir esto en dos Este... Lo siento Tengo que permanecer Pues ábreme Parece que bugeé A este policía No sé cómo Entonces Lo que hay que hacer Voy a ver si Voy a guardar Aquí Voy a cargar la partida A ver si se arregló el policía Y si no Pues hay que empezarlo de nuevo No A ver Tengo más partidas por aquí No Ninguna que nos interese Vamos a empezarlo de nuevo Oh my god Pues esto Lo tenemos en breve Amigos ya estamos Aquí han sido Han sido unos minutos muy largos Ya tenemos La cancioncita chidoronga Otro baile más sabroso Ok Empecemos Ea Ea Mira Esto es lo que tenía que haber pasado Pero no sé qué pitos hice Para buggearlo Ay Ah Se acabó la música Ok Creo que él nos lleva Al mismo lugar A ver Ábreme Ábreme Listo Bajan Uy No 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 Me caigo Pensé que no me iba a caer Ayuda Lleve Chample Otra vez la burra al trigo Quería ver la escalera Sí Qué raro A ver No sé No sé Dónde que ir Hola Perdón Uy Hola Ah Gordon Aquí está Acabamos de enviar la muestra A la cámara de protección ¿Voy a ir aquí? Hemos llevado un espectrómetro De antimateria Hasta el 105% Órale Un poco arriesgado Pero necesitamos resolución adicional A mi doctor le preocupa mucho Que consigamos un análisis definitivo Con la muestra de hoy Me imagino que les habrá sido difícil ¿Tú te llamas a Einstein? En la cámara de pruebas No, ni te pareces Ok Vamos a la cámara de pruebas Gracias Espero que los parámetros de contención Sigan dentro de los valores Rápido Está a punto de entrar en fase crítica ¡Oh no! ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal Esto no tendría que pasar ¿Saben? La mayoría de los resultados de la simulación Son perfectamente aceptables Ahora sí Ahora sí no me voy a salir del elevador ¡Eje! ¡Eje! ¡Pipipipipipi! Hola, Einstein ¿No hay mujeres aquí? Puro vato Ok Ok, creo que esto ya se alargó mucho Vamos a guardar Y... Vamos a dejarlo por aquí Creo que no hicimos mucho El día de hoy Tal vez esto Lo estoy grabando El martes ¡Ah! Digo, miércoles Estoy grabando el miércoles ¡Abreme, pues la puerta! Lo estoy grabando el miércoles Y... Tal vez Lo suba el lunes No sé Bueno, por ahora aquí Esto va a estar todo Ah, sí Este... No sé Quiero decirles que... Nos quiero un chengos Nos vemos Me temo que hoy Nos vamos a desviar Un poco de los procedimientos Estándar de análisis, Gordon ¿Sí? ¿Tú crees? No, yo no creo Aquí Gordon Me vale pito Sobreescribir Nos vemos Adiós Comenten Y cosas así Besos Chau